Hola, hola mangos, ¿cómo van? Espero que bien, estamos de vuelta con Fortnite. Este es en un video junto a Rojas, Hansel y Josué. Sin embargo, voy a utilizar el video para agradecerles que ya llegamos a los 300 suscriptores. En modo de agradecimiento, voy a regalar un pase de batalla de la tercera temporada. El ganador lo voy a nombrar el 3 de marzo. Como ustedes saben, el pase de batalla va a salir el 23 de febrero. Así que van a tener 10 días para participar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Lo que tienen que hacer es irse a su canal, a configuración y poner que las suscripciones sean públicas. Ya que yo voy a revisar en el perfil del ganador que esté suscrito. Además tienen que dejar su like y dejar un comentario en el video. No olviden activar la campanita para que el 3 de marzo estén atentos a quién es el ganador. No olviden compartir este video con sus amigos para que cada vez más personas participen. Si veo que muchas personas participan en el video, que siguen apoyando los videos siguientes a este. Seguramente voy a rifar otro pase de batalla para el siguiente mes. Como siempre, espero que disfruten el video. No olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos. Adiós. Y yo le digo como sea, dicen. ¿Hay alguien aquí o no? ¿Salvando mangos? Creo que no. No, 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 no. Me va saliendo un toque del grupo. ¿Salvando mangos? ¿Quién digo salvando mangos? ¿Para eso iba a ser mal? No, 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 no. No me va saliendo sin abrirme. Para donde es que esta el cofre? Siempre me lo echo, a ver. A ver si es. ¿Dónde está el cofre? No, te lo creo. A ver. El pico El pico Si es lo que me hace Venga pega Probableme a Jose Hola 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 Foue Sí Pero ya la mañana se escuchó Aquí Quiere 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 ¡Vamos! Escucho disparos Tengo 385 de piedra y 305 de madera y 102 de metal. O sea, hay gente en 120, vamos. Mamá, salí de grupo, a ver si puedo escuchar a Rojas, espere para ver, escóndeme. Me está andando, me está andando, me está andando, ayuda, 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 me está andando. No se ha problema, escuché un disparo. Voy para Andalucía, ya estoy aquí, francaso. Uy, ahí es, 295. No se puede escuchar, no se puede escuchar. No se puede escuchar, no se puede escuchar. Otra madre salió corriendo Madre, queda uno, creo, nada más uno Madre, ya está un pichazo tocado, ya madre Casi todo les quité el escudo, entero Yo ya, yo ya me bajé a dos Ah, queda uno, no Aquí está Uy, hay que ser madre Uy, maldito, dejó con poca día Madre, a ver, aquí le dejo un Franco Yo tengo uno, yo tengo uno Yo tengo uno, yo tengo uno, así que lo agarro a usted Ok Acá hay uno morado, por aquí No, no, es verdad, pues ya está este Y tengo tres botiquines Mati, bien está gente Venga, tome Hansel Vamos para esa gente Eh, yo no tengo bala ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, 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 aquí Estoy mentido, estoy mentido, estoy mentido, en esta hora Sí, sí Uy, nos están viendo ya No, no, mentira Están de... No, no, mentira Están de... No, no, lo malo es que aquí no lo podemos conseguir Sí Ya lo vi No, no lo vas a conseguir No, no lo vas a conseguir ¿Qué es lo que solamente? No, no lo vas a conseguir ¿Qué es lo que solamente? Así... Más, darme un... un botiquín Mambo, bien equipar más Rojas, tome rojas Ahí le dejo a su Si, eh... Ehhh... Alguno tiene... Miniascudos Ok, claro Me ha quedado uno No me ha quedado uno todavía más ¿Alguno me ocupa material? Yo ocupo balas de franco Toma, toma, yo tengo 36 ¿Cuántas? Píreme Toma, yo me voy Pájense, mae Ahí viene Ahí viene Ahí viene, mae ¿Me lo saca a mí? Mae, alguien está bailando Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ayuda, ayuda, ayuda Debe el bichote, hace mae Debe el bichote, hace mae Sí, sí, déjame el fresco a mí No, no, el bicho hace mae, caramba, déjame el escudo a mí Bueno, hasta mae, yo voy a mandar el escudo grande ¿Murió ahora? No No ¿Y por qué pasa...? Eh yo no pon mano de trabajo awl 104 hwe с Debra No,pla No,it es saci, na'vi Sua la mopa No Ahí voy Niña No Abajo suyo Hansel Buena Quiero ver si me puedo mandar ese liquidillo Lo he encontrado ahí como tres veces y no lo he usado ninguna Ni una sola vez lo he usado No, porque murió el tirón así que murieron los compañeros Madre, dejemos la escopeta Bueno, ahí se la consigo que porto Tengo, tengo trampolín Más, la espalda, la espalda No sé Ya lo sé, ya lo vi Madre, dejemos más de one shot, dejemos más de one shot O sea, está como a días de vida Ok, ok, ok No hay nadie aquí Ahí está Ahí va otro, en el árbol Son dos, son dos No, no, no Es tu ¿Cuál árbol? En 104 Bueno Vaya, vamos a pasar tus skills, ah Llevo seis Vale No, no No, no La escena también Basta No, no Es que ahí había algo No, no No, no No Ya lo das bien Gente, gente 220 Sí, bueno, está 26 26 ok vámonos vámonos están subiendo para hacer una esta una saltadera en 247 ahí viene ahí viene ahí está ahí está yo le goteí la construcción me baje otro bueno haces murió al tirón si si yo sé esta puede ser su partida ah ya la gané que me estoy dando donde donde? ah si desde la ya la viña ya la viña como no lo pegué no sé aquí está uno ya me lo che alguien puso a avisar a otro quien está esta muerta de todo bueno avance 2 aquí están ahí aquí está bueno va a bailar va a bailar es un manco es un manco lo tengo que a la par lo tengo que a la par no 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 ahí no no